La sensación que yo tengo con la navegación a vela es un sentimiento de libertad y tal vez lo que más me gusta es que al final nosotros no controlamos las condiciones, las olas cambian, la corriente cambian, no sé qué condiciones voy a tener mañana. Puedo tener 20 años de practicar la navegación a vela de alto rendimiento, pero nunca he vivido un día igual en el agua. Cada participación que he tenido en Juegos Olímpicos es totalmente diferente. Esta es mi cuarta participación. Una carrera de cuatro Juegos Olímpicos son 16 años de preparación para estar en lo más alto del nivel y haber sobrepasado ciertas lesiones y momentos difíciles ya requiere de bastante dedicación y perseverancia. Toda la vida practicando un deporte, yo inicié a los cinco años, a esa edad no estaba pensando en unos Juegos Olímpicos, pero sí a muy temprana edad, a los 11 o 12, pues me di cuenta que tenía una facilidad para el deporte y para la navegación a vela, son ya muchísimos años. El esfuerzo es enorme y el esfuerzo ha ido cambiando a través de mi carrera. Yo estaba seguro que después de Río no continuaba. El esfuerzo que tuve que hacer para llegar a los Juegos Olímpicos, pensé que era algo que nunca más iba a poder volver a hacer en mi vida. Y estaba al 100% decidido que no continuaba. A las dos semanas que terminaban los Juegos Olímpicos, estaba con muchísimas ganas de hacer otra campaña olímpica. Yo en verdad siempre soñé con una medalla olímpica. En verdad yo puedo ver mi carrera para atrás y pensar que lo mejor está por venir y estos logros en el pasado o algo así, yo la verdad que todavía no miro como que sí he cumplido mi propósito en el deporte. ¡Gracias!